Bien, mientras colocan la presentación, yo quisiera que esta 15 minutos, primero agradecer a decir, darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, pero reflexiones que yo quisiera que fueran más allá de Paco Amador, una vez más, hablando de las cosas que le gustan a colegas que también le gustan. Bueno, esta mañana en la sesión de seguridad alimentaria y nutrición, yo he anotado hasta 13 menciones de temas, de aspectos que creo, a los que creo que puede contribuir notablemente el desarrollo rural territorial. Se ha hablado en la mañana de la necesidad de ir más allá de la conceptualización, de los diagnósticos, de las formulaciones, resaltando la importancia de la implementación. En el marco de la importancia de la implementación, alguien ha reclamado herramientas, alguien ha dicho que ya tenemos que dejar de actuar en paralelo, se ha reclamado institucionalidad, agendas de consenso, agendas propositivas, el papel del territorio, la importancia de la articulación, la importancia de las políticas públicas, las estructuras de la población más allá de lo municipal, la importancia que tienen, que todos los actores pueden participar, la necesidad de soluciones sostenibles. Bien, pues todo eso, yo diría, es mucho más fácil en el marco del desarrollo de los territorios rurales. Verán que yo hago ahí una cierta distinción entre desarrollo rural territorial y desarrollo de los territorios rurales. Para mí el desarrollo rural territorial enfatiza el enfoque, el desarrollo de los territorios rurales enfatiza el objeto del trabajo de ese enfoque. Y verán que también en el subtítulo que he puesto, la dinámica del desarrollo clave para la eficacia de la cooperación, lo que voy a decir no lo digo tanto para los colegas de desarrollo rural territorial, que ya saben estas cosas, sino para ICIT y tanto para el personal de la sede como para el personal de las oficinas. Mis comentarios son 10 comentarios que espero entren en los 15 minutos, pero 10 comentarios para un desarrollo más inclusivo. No es que todo lo que se puede decir para un desarrollo más inclusivo sean estos 10 comentarios, sino que son los 10 que a mí me interesa resaltar en este momento. El primero es una observación empírica. Esa observación empírica tiene que ver con que en América Latina en los últimos 15, 20 años se ha producido un crecimiento económico notable. Sin embargo, ese crecimiento económico notable no se ha traducido en un desarrollo más inclusivo, no ha tenido el impacto en reducción de la pobreza que a todos nos hubiesen gustado, sino que ha sido bastante menos espectacular el impacto en el desarrollo inclusivo, inclusive en la pobreza, en la reducción de la pobreza que el crecimiento económico. Y eso me lleva a hacerme una reflexión que la voy a plantear un poco a lo bruto, luego la iré matizando. Y esa reflexión es hasta qué punto son eficaces las actuaciones de cooperación sectoriales por sí mismas para un desarrollo inclusivo. Que nadie me malinterprete, no estoy diciendo que no sean necesarias las actuaciones sectoriales, que lo son, sino si por sí mismas son suficientes para un desarrollo inclusivo. El segundo comentario es aclarar un malentendido, que yo creo que existe y que comprendí aclarar, y ese malentendido es la confusión que existe entre el desarrollo rural como sector, que focaliza en los aspectos productivos, fundamentalmente agropecuario, frente al desarrollo de los territorios rurales o desarrollo rural territorial. El plan director reconoce esa diferencia, pero yo creo que, y no vamos a decir que en la práctica cooperación española no la hace, existe la ECADER, existe el propio PIDERAL, pero yo creo que se quedan cortos. Creo que hace falta mucho más extender el enfoque territorial en toda la actuación de la cooperación española. para evitar cosas que se observan en la realidad como la siguiente. Para mí tiene poco sentido que cooperación española abandone la actuación en desarrollo rural territorial en un país, porque el desarrollo rural entendido como sector, entendido a la antigua, digamoslo así, ya no es un sector prioritario o por razones de la concentración sectorial. si al mismo tiempo queremos tener incidencia eficaz en las condiciones de bienestar o del bien vivir rural de ese mismo país, desarrollo más inclusivo. Yo creo que ahí hay una contradicción de actuación que la propia cooperación tiene que plantearse y ver si apuesta definitivamente por el desarrollo rural territorial con todas sus consecuencias y la distingue de lo que es el apoyo agropecuario, que es un apoyo sectorial que es distinto. El tercer comentario tiene que ver con que en desarrollo no basta con relaciones positivas, se requieren también relaciones eficaces. El bienestar y el desarrollo rural es algo que todos buscamos, por eso cooperación hace actuaciones sectoriales. Sin duda existe una relación positiva entre las actuaciones sectoriales y el bienestar y desarrollo rural, pero la pregunta es hasta qué punto, además de ser positivas, son eficaces. Y son eficaces en un contexto muy particular que es el desarrollo inclusivo, dar lugar a un desarrollo más inclusivo. No, ya ha salido bastantes veces a lo largo de ayer y de hoy, que para que sea eficaz, además de una relación positiva, tiene que estar en el marco de una política pública, política pública bien formulada, lo cual a su vez hace referencia a un diagnóstico correcto de la realidad en la que se quiere incidir y finalmente una implementación eficaz. ¿Hasta qué punto cada uno de estos aspectos tiene influencia en la eficacia? Yo no lo sé ni creo que lo sepa nadie porque es un campo que me parece que no está suficientemente medido. Creo que, como menos se equivoca o no, es diciendo que 50% a la formulación, 50% a la implementación. Pero lo que sí es claro es que sea cual sea el reparto de esos porcentajes, todo lo que tiene que ver con la implementación eficaz y todo lo que tiene que ver con un diagnóstico correcto tiene que ver a su vez con el territorio, con lo que sucede en los territorios. El cuarto comentario tiene que ver con que los sistemas de planificación del desarrollo exclusivamente con base municipal, y a José María y yo no lo hemos preparado, pero coincidir, llevamos tanto tiempo trabajando juntos que no es de extrañar que coincidamos, exclusivamente con base municipal resultan insuficientes. Y de nuevo hago una llamada sobre que no estoy diciendo que no sea necesario el fortalecimiento municipal. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente para alcanzar un desarrollo más inclusivo. Una vez más, bienestar y desarrollo rural y el desarrollo en el medio rural como objetivo. Tradicionalmente, las actuaciones por sectores se han hecho a base de proyectos. Acabamos de decir, y se ha dicho a lo largo de estos días, que es importante que, cara a ganar en eficacia, esos proyectos estén en el marco de políticas públicas. Esas políticas públicas, simbólicamente, yo he dicho que contribuyen en un 50% a la eficacia. La implementación actualmente se hace en base, fortalecer la gobernanza local, pero básicamente fortalecimiento municipal o trabajando directamente con asociaciones locales. Entonces, el resultado en eficacia de todo eso, no sé exactamente cuál es, pero simbólicamente yo diría que es menos del 100%. ¿Cuál es el paso adelante? Pues el paso adelante es trabajar con los actores locales organizados, o los actores locales organizados, y una visión consensuada del desarrollo del territorio incrementa la eficacia. Una vez más, en el gráfico que hemos estado viendo, eso significa que, además de trabajar con políticas públicas, a la hora de la implementación, y esta es la llamada de atención, y yo creo que es el mensaje central de mi intervención, esa implementación es mucho más eficaz si se hace a través del enfoque territorial. Enfoque territorial, donde los sectores no actúan en paralelo, sino que actúan a través de la gestión eficaz del territorio, lo cual significa las municipalidades, pero también significa estructuras organizativas, institucionalidad complementaria a las municipalidades. Todo ello en el marco de una política pública para el desarrollo de los territorios rurales, cuya finalidad es conseguir esta gestión eficaz del territorio y conseguir al mismo tiempo la articulación de las políticas territoriales con lo que sucede en el territorio. Esa combinación, para mí, en eficacia, es más del 100%, por lo que hablaba antes José María, porque se gana en sinergia en toda la actuación de las políticas sectoriales. El sexto comentario tiene que ver con que son los estados y los gobiernos quienes desarrollan los países. Sin articulación de los procesos de desarrollo de los territorios, sean procesos del sector que sean, sin articulación de esos procesos, con las políticas sectoriales correspondientes del nivel central, no hay sostenibilidad. La articulación requiere institucionalidad y reglas específicas para esa función. El séptimo comentario, la formulación de una política pública para el desarrollo de los territorios rurales requiere cooperación técnica más que financiera. Y aquí, de nuevo, alguna observación a lo que sucede en la realidad de la cooperación. No está claro, al menos yo no tengo claro, que la decisión de que la cooperación salga de países de renta media sea acertada. Especialmente cuando se trata de países en los que todavía persisten altos índices de pobreza. Es posible que sea necesaria cooperación financiera, perdón, que no sea necesaria cooperación financiera, pero sí cooperación técnica. El desarrollo de los territorios rurales y el desarrollo rural territorial como enfoque es un claro ejemplo en ese sentido, en mi opinión. El octavo comentario, un proyecto para la formulación de una política, y ahora sí ya me voy a referir un poquito a Pideral. Pideral es un proyecto de cooperación española ejecutado por el ICA, ejecutado por el ICA, o diría medio ejecutado por el ICA, no porque el ICA lo haya ejecutado a medias con alguien, sino porque en el tiempo de duración del proyecto fue cortado y no ha terminado. Ese es un proyecto inconcluso, de alguna manera. Pero era un proyecto que tenía precisamente como objetivo, y como ya anticipaba José María, probar en la realidad todas estas cosas, probar si en la realidad una política pública para el desarrollo de los territorios rurales es viable o no es viable, qué dificultades se presentan, cómo superar esas dificultades. Es un proyecto que trabajaba en cuatro países, Ecuador, Perú, del área andina, República Dominicana y Costa Rica del área del ICA. Y trabajaba fundamentalmente testando tres elementos, o trabajando sobre tres elementos. El primero, la organización de los actores locales en los territorios. En ese aspecto era como un Spider. Sabíamos que eso funciona, pero lo que queríamos probar y queríamos testar ahora, y no lo hemos podido testar, es hasta qué punto esas propuestas y los procesos de los territorios éramos capaces de articularlo con las políticas sectoriales de los gobiernos. Con la política educativa, con la política de salud, con la política agropecuaria, con la política para pymes. ¿Cómo hacer todo eso? Ahí nos hemos quedado en la antesala de poder testar eso con todas sus consecuencias. Esa era precisamente la segunda pata, la segunda componente importante del proyecto, todo lo que tenía que ver con los espacios y las reglas de articulación, modelos de articulación. Los hemos definido, los hemos discutido con los gobiernos, les han gustado, pero no lo hemos podido probar. Y el tercer componente era el marco legal y normativo que le daba contexto a todo eso. El noveno comentario tiene que ver, le parecerá el título un poco rebuscado, pero la verdad que no me atrevía a llamarle lesiones aprendidas. Le tendría que haber llamado lesiones medio aprendidas o lesiones a medio camino o cosas así. Entonces, el menos rebuscado me parecía que eran direcciones hacia las que apunta la experiencia de Pideral. Una política pública para el desarrollo de los territorios rurales, aunque presenta dificultades técnicas, administrativas y políticas, es posible. Y creo que la presentación de Cader y la presentación de Adrián en Guatemala dejan poco espacio a la discusión en ese terreno. La voluntad política es el factor más crítico. Voluntad política de los países, pero también voluntad política de España, no solo voluntad política de los países. Ambas voluntades políticas en la de España en cuanto a la colaboración técnica que puede prestar a este sentido. Ambas voluntades políticas son fundamentales. Se requiere una convergencia conceptual sobre los aspectos clave del desarrollo rural territorial. Este es un aspecto, una visión muy personal, no compartida por todo el mundo. estamos de acuerdo en que cada país y cada territorio es un mundo, requiere una aproximación especial. Eso es un extremo de la visión del desarrollo de los territorios. El otro extremo es que todo vale. Todo vale, todo es igualmente válido. Yo creo que no es verdad. Y que si estamos hablando de gestión del conocimiento, ya se ha aprendido suficiente sobre qué aspectos están claros, cómo deben funcionar y cuáles aspectos todavía son, necesitan aclaraciones posteriores. Pero en aquellos que ya están claros, me parece que es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos que cada país vaya intentando encontrar la respuesta propia porque quizás no estamos gestionando el conocimiento de la forma adecuada. Existen distintas puertas de entrada, es decir, distintas formas en cada país de poner en marcha una política pública para el desarrollo de los territorios rurales. En algunos casos pueden ser directamente tratando con los gobiernos que es lo que ha intentado hacer Pideral y hemos aprendido quizás si esa lección que puede haber otras puertas distintas como empezar a trabajar desde un sector concreto y de ahí derivar hasta la política pública para el desarrollo de los territorios rurales. Finalmente parece haber ventaja en adoptar un enfoque del desarrollo rural territorial formal conocido en vez de intentar diseñar sistemas ad hoc. Me parece que estar continuamente diseñando sistemas ad hoc y al mismo tiempo hablar de gestión del conocimiento pues es una cierta contradicción. Si trabajamos si hacemos gestión del conocimiento es para usarlo y aprender de lo que hemos estado haciendo y no estar siempre empezando de cero. Finalmente el último comentario expresamente dirigido para la cooperación española yo creo que para incrementar la eficacia de la cooperación española se debería adoptar podría adoptar el enfoque territorial. Eso significa apoyar con asistencia técnica la formulación en los países de una política pública para el desarrollo de los territorios rurales en aquellos países que quieran entrar en ese campo. Ese es un con respecto todo ese aspecto España tiene una ventaja histórica y una experiencia que tienen poquísimos países quizás Brasil podría ser el otro país que podría estar a ese nivel y sin embargo yo creo que la cooperación española no rentabiliza ese conocimiento básico que España tiene en ese tema lo suficiente con las implicaciones que tiene para el desarrollo. Adoptar el enfoque territorial en las actuaciones sectoriales si no se quiere una política pública completa al menos en las actuaciones sectoriales lo cual significa actuar en el marco de una política pública sectorial de ese país del que estemos hablando organizar a los actores sectoriales en los territorios y articular las propuestas de los territorios las propuestas sectoriales con la política sectorial correspondiente lo cual requiere como decía antes espacio y regla de actuación de articulación específica. Pues ahí termino muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos